Comenzando una nueva historia Príncipes, el Estado de México Hay momentos que quisiera solo hablarte Más no puedo vivir más sin escucharte Porque tú eres la pasión de mis antojos Lo mejor que a mi vida puedas darles Eres tú, la mujer que siempre ya he soñado Que el amor, la pasión que a mi vida ha llegado Que eres tú, lo mejor que siempre ya he esperado Para mí Y ahora somos Príncipes, el Estado de México Al mirarme en tus ojitos tan hermosos Un recuerdo me agobia y me siento solo Necesito tus caricias y tus besos La mujer que a mi me diga o te quiero Eres tú, la mujer que siempre ya he soñado El amor, la pasión que a mi vida ha llegado Eres tú, la mujer que siempre ya he esperado Para mí Para mí El amor, la mujer que siempre ya he esperado